Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Con estas palabras, Juan Guaidó juró ante el pueblo como presidente interino de Venezuela. Su proclamación significa un paso culminante dado por la oposición tras declarar la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato como una usurpación del poder. Guaidó afirma que su decisión se basa en la aplicación de tres artículos de la Constitución de la Asamblea Nacional que establecen que en caso de ausencia de jefe de Estado le corresponde al presidente del Legislativo ocupar de forma temporal el gobierno y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, es la misma Constitución la que exige que el juramento se haga ante el Parlamento y no frente al pueblo, como lo hizo Guaidó. Guaidó solicitó a las diferentes embajadas presentes en Venezuela mantenerse en el país y preservar las relaciones diplomáticas. ¡Gracias!